Hola amigos, un gusto saludarles y darles la bienvenida A una nueva edición de Puro Deporte En esta semana con muchas novedades en la información deportiva Saludamos con nuestra compañera Diana Diana, ¿cómo estás? Pietro, muy bien, muchas gracias Contento de estar aquí Conociendo como siempre nuevos deportes y a sus deportistas Así es, hoy tenemos el sorteo de las camisetas de Liga Deportiva Universitaria Que nos firmó el Pato Rutia Claro que sí, hemos tenido mucha acogida Muchas personas se han inscrito Pero el sorteo lo dejaremos para el final del programa Ya saben, a estar atentos al sorteo Y nosotros seguimos con los titulares Esta semana empezamos conociendo a una joven Que está recorriendo con éxito los campos de golf del mundo Para dejar en alto el nombre de nuestro país Además, entramos en la casa de Daniel Pinanjota Para recibir valiosos consejos alimenticios Y lograr así un cuerpo en óptimas condiciones Y en Revolucionando nos metemos de lleno En los Juegos Nacionales que están próximos a iniciar Por su parte, Pietro tendrá como invitado a Paul Marín Para hablar de las coordinaciones zonales del Ministerio Y para finalizar, recorremos las principales noticias De la actualidad del deporte nacional Esto y más, aquí en Puro Deporte Gran programa el que tenemos hoy Arrancamos conociendo a una chica que está rompiendo esquemas en el país Con sus logros deportivos en el golf Así es, Pietro Y a pesar de que el golf no es un deporte muy conocido en el país Cada vez más personas van aprendiendo acerca de él Gracias a los triunfos de Daniela Darkea He escuchado que practicar este deporte es bastante relajante Puede ser relajante si es que no tienes competencia Pero lo que sí es relajado son esos hermosísimos paisajes de los campos de golf Veamos a Daniela en Héroes Deportivos Cientos de cientos de hectáreas de verdes pastos Esconden en sus entrañas diminutos agujeros Que son la razón de ser de un fascinante deporte El golf ¿Qué tal amigos? El día de hoy me encuentro rodeada de este fabuloso paisaje Y tengo a mi lado nada más y nada menos que la mejor golfista del país Ella es Daniela Darkea Daniela Darkea nació en Quito el 26 de junio de 1995 Y es un atleta de alto rendimiento categoría C Entre sus principales logros Destaca su segundo lugar en el torneo internacional de menores de Lima el año 2008 Fue también el vecino país de Perú Testigo de su primer lugar en el sudamericano prejuvenil de 2009 Actualmente Daniela ocupa el 29º lugar en el ranking mundial amateur Además en el año 2010 se alzó con el primer lugar del Optimist International en Estados Unidos Cuéntanos, ¿a qué edad tú empezaste a jugar golf? Aproximadamente cuando tenía 4 o 5 años Era muy chiquita Me dio como una curiosidad por el deporte ¿Pero quién jugaba? ¿Tu papá? Nadie, mi tío jugó Pero antes de eso ya como que tuve la iniciativa de pedir que me pongan Que quiero tratar, que me gustan, que quiero ver si es que le doy Y bueno, mis papás me apoyaron, me pusieron y me gustó mucho Bueno, tú eres una mujercita y bueno, el golf aquí no hay muchas mujeres Como tú nos contabas, ¿cómo se te ha hecho difícil, no difícil? Bueno, al comienzo fue difícil porque la verdad no tenía alguien, una compañera con quien compartir, con quien jugar Me hice muy amiga de chicos y bueno, me llevaba con ellos, jugaba con ellos, competía contra ellos Desde aquellos primeros años en el golf, Daniela mostraba día a día cualidades decepcionales El apoyo que has tenido a lo largo de tu carrera, ¿quiénes han estado ahí o instituciones? Bueno, la federación me ha apoyado incondicionalmente, el ministerio del deporte Estos últimos años ha venido dándome apoyo para que yo pueda competir fuera Para mí fue clave porque si es que yo no competía fuera, no tenía como medirme No tenía como, no se me abrieron las puertas y no podía, o sea, no sería nadie la verdad Quiero que tú me enseñes el día de hoy, igual a los televidentes nos enseñes un poco Porque sé que el golf tiene unas palabras ahí en otro lenguaje que mucha gente no entiende Pues que nos vayas enseñando para aprender un poquito de este deporte Claro que sí Listo, entonces va El golf es un deporte de precisión cuyo objetivo es introducir una bola en los hoyos que están distribuidos en el campo Con el menor número de golpes ¿Qué es el palo? ¿Cómo te ubica? A ver, el palo, se coge esta mano extendida A ver, esta es acá Ajá, a ver, esta coge Ya Eso, ahí Y después de esto del índice se cruza con él Eso, perfecto Así y así Ah ¿Y cómo le pones el palo? ¿Así o así? Recto, recto Como que así Ah, ya Ajá ¿Ya? Y se abren un poquito las piernas y se flexiona un poquito Eso, eso Y ahí sí, con toda la fuerza No parecía demasiado complicado, así que Diana decidió probar suerte Y así le fue en su primer intento Y el segundo Y el tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Y hasta que en el noveno logró impactar la pelota Desde que Dani inició mi esposo cuando vivía Siempre tratábamos de que Dani sea feliz A los cuatro años ella se declaró golfista por unanimidad Y para nosotros fue una cosa linda Ante todo porque queríamos que sea feliz Hoy, Daniela goza de una beca deportiva en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos Gracias a su desempeño en el golf Dani, ¿algún consejo que nos puedas dar? Bueno, para mí mi sueño es que el golf se haga un poco más popular en el país Para que ojalá algún rato podamos ganar algún sudamericano Estar punteando mundialmente, que el Ecuador sea un poco más jugadoras ecuatorianas Sería súper chévere Así que chicas anímense Bueno, miren, yo con la primera clase ya logré tirar una bola Entonces imagínense que ya practicamos ahí Y bueno, qué mejor que el ejemplo de Dani, una chica buenísima Yo te deseo muchos éxitos en tu carrera Igual en tu nuevo proceso de la universidad y todo Y con ustedes amigos seguimos con más de Puro Deporte Al parecer estuviste muy lejos de lograr un hoyo en uno No lejos, Pietro, lejísimos Pero eso del hoyo en uno es para profesionales De todas maneras no deja de ser un juego muy entretenido Así es, yo la pasé bastante divertidísima Pero eso sí es un deporte difícil Hay que tener mucha concentración y también mucha precisión Perfecto, qué te parece Diana si vamos a ver una noticia interesante En nuestro segmento revolucionando El pasado del deporte deja algunos recuerdos difusos Y algunas veces oscuros El apoyo llegaba tarde o no llegaba Los torneos eran desorganizados Los deportistas aislados Pero eso cambió Desde su creación El Ministerio del Deporte ha convertido a los deportistas en su absoluta prioridad Dotándolos de equipamiento Pero sobre todo de espacios donde puedan ejercer sus actividades al más alto nivel Hoy, los deportistas ecuatorianos pueden exponer sus capacidades en cuatro Juegos Nacionales Que se realizan al año Garantizando así más y mejor competencia Además de dar oportunidades a una cantidad de deportistas Que antes no disponían de la posibilidad de participar en competencias de este calibre Sin duda El resultado de esta iniciativa Permite dar lugar a deportistas que nunca han tenido la posibilidad De ser parte de la élite deportiva nacional Magnífico Y sobre todo es una clara muestra de cómo el deporte ecuatoriano se va diversificando Diversificando y mejorando Nosotros seguimos con más de Puro Deporte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!